Como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, el Gobierno Federal puso en marcha el Operativo Conjunto Chihuahua. Con la participación del Ejército Mexicano, la Policía Federal y la Procuraduría General de la República en coordinación con las autoridades locales. El objetivo, desmantelar las redes operativas, logísticas y financieras de los grupos criminales y recuperar los espacios públicos para las familias que viven en Chihuahua. Seguimos trabajando para que la droga no llegue a tus hijos. Gobierno Federal